Y me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal? Dale, ooh So nice to meet you You said we should go and get a room If you wanna turn it on Go get a light bulb Después hablamos If you wanna turn it on Go get a lighter Después bailamos Oh, un, dos, tres Un, dos, tres Y te doy un beso Ya estás a mis pies Dime un, dos, tres Un, dos, tres La, 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 la Baby, just hush